Soy Emilio Márquez y os pido disculpas por tardar tanto desde el último vídeo. Es que he estado impartiendo muchas conferencias, muchas charlas en público y sobre ese tema quiero comentaros. Es un miedo habitual, nos crea ansiedad. Hablar en público, muchos podemos tener problemas. Yo los he tenido hace tiempo, tenía inseguridad, nerviosismo, ansiedad y de hecho la primera vez que hablé en una gran sala de conferencias, sala plenaria, 400 personas, me quedé prácticamente bloqueado. Pero a lo largo del tiempo he ido mejorando la técnica y lo primero, lleguemos temprano. Si ya podemos tener nerviosismo, ansiedad por dar una conferencia en público, encima no lleguemos tarde que lo podemos complicar todo bastante. Llegamos temprano. Lo primero, establecemos contactos con organizadores, asistentes, mucho estrechar manos, mucho besar porque segregamos oxitocina que ayuda precisamente o normalmente a crear una situación de más relajación. Cuando se me acerca público para preguntarme cómo hacer la charla, lo que hago es cuento una versión resumida que mejor que decimilar a mí mismo pues ya con alguien con quien creo ese nexo de previo evento, le hago un resumen de la charla, lo cual me servirá para tenerlo el orden muchísimo más claro. Para bajar la temperatura, para no sudar, bebo agua. También le estamos diciendo al beber agua que a nuestro cerebro límbico que la situación está tranquila. A ver, si hay un depredador cerca que nos va a poder seguramente comer, no vamos a beber agua porque estaremos más alerta. Si bebemos agua, el cerebro límbico dice que está todo tranquilito. ¿Empezamos la charla? Pues ahí lo que intento es siempre establecer un contacto visual de un segundo y medio con el público, con cada persona del público que pueda. Ese contacto visual es bidireccional. Esa persona cuando ha establecido contacto contigo te va a mirar mejor, no pone malas caras, no pondrá caras de aburrimiento, lo cual a un ponente siempre le puede poner bastante nervioso. Y ese contacto visual sirve también para crear relajación y buen ambiente. Y desde luego lo de imaginar al público desnudo no, de ninguna de las formas, no tiene ningún tipo de sentido y me parece bastante indecoroso desde cualquier punto de vista. Así que hay que crear una sensación de tranquilidad, relajación, y como comentaba, estableciendo contacto visual, antes estrechando manos, bebiendo agua, son trucos que a mí me sirven para hablar en público con mucha tranquilidad porque precisamente hoy día es algo que me apasiona, que me encanta, precisamente ver un lugar de conferencias completamente agarrotado de gente que quiere aprender, de gente que quiere escuchar tus experiencias y realmente merece la pena establecer ese vínculo entre público y ponente donde se compartan experiencias y conocimientos. Espero que estos trucos que yo mismo uso os resulten interesantes y seguimos la conversación en las redes sociales. Saludos.